Yo no sé que me abrázame en el cuento Yo no sé que me están mirando cuento de ti Me emociono y me emociono y me agradezco Que me mereces audios a sus palabras Yo no quiero que me abrázame en el cuento de ti La segunda tienda se roba, da qua la parte alta, la segunda tienda se roba, da qua la parte alta y la tienda. ¿Qué? Sabe que la una, como así, se puede tener una tienda, hay que salir y su vida, No, 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 no. No, 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 no.